¿Qué es el campeonato mundial de boxeo de los pesos pesados? Muhammad Ali y Joe Frazier tuvieron una de las peleas por el campeonato mundial de boxeo de los pesos pesados que es considerada una de las más duras de la historia. El combate es tremendo y a lo largo de muchos rounds se estima que se pegaron más de 450 puñetazos. Promediando la pelea ya Ali no puede más. Había recibido tantas piñas, al igual que su rival, que llega a su esquina y le dice al entrenador no puedo más, abandona. El entrenador lo tranquiliza, lo inspira y lo convence de que salga y pelea un round más. Sale, pelea, pega, recibe, termina el round y vuelve muerto. Y le dice no puedo más, tirá la toalla porque no tengo más fuerzas. El entrenador, el célebre Angelo Dandí, le dice que tiene que seguir peleando. Lo tranquiliza, lo contiene y lo inspira a que salga y pelee un round más. Ali no estaba convencido pero finalmente sale como puede y pone lo mejor de sí otra vez. Recibe más trompadas, pega las que puede, termina el round y vuelve muerto. Se desparrama en la silla como puede y le dice ya está, terminé. Tirá la toalla. El entrenador lo escucha, lo contiene y finalmente le dice te voy a pedir un solo favor. Cuando suene la campana, simplemente parate y anda al centro del ring. Ali escucha y con la poquísima fuerza que le quedaba, cuando suena la campana se para y casi arrastrándose llega al centro del ring. Y ahí se produce el milagro porque su rival Joe Frazier no es capaz de pararse. Ali es nuevamente campeón mundial. Siempre hay momentos de la vida en donde la realidad nos golpea duro. Nos sentimos morir, pero por suerte no nos moremos. Por eso la clave es ser capaces de pararnos una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias!